Como siempre, o como cada miércoles, del otro lado estamos conectados con el amigo Hernán Dobri, que nos lleva de la mano a pasear por esos lugares tan lindos de Europa. En este caso creo que está en Madrid y tiene muchas cositas interesantes para mostrarnos y para divertirnos. Hernán, querido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Acá en una tarde lluviosa de Madrid nos refugiamos debajo de unos árboles porque si no, sí va a ser complicado. Está muy bien. Igual veo que tenés un tonito interesante en la cara, o sea que venís disfrutando del sol y también te veo con una camisa, con lo cual, bueno, lloverá, pero a veces esa lluvia en el verenito es un poquito bienvenida como para refrescar un poquito, ¿no? Sí, sí, bueno, ayer granizó, se puso pesada la cosa. Varias estaciones de metro quedaron bajo el agua, vino un vendaval de aquellos que nadie esperaba, pero hacía 35 grados, así que vino bastante bien para bajar un poco la temperatura y que podamos respirar de vuelta porque la sensación de Madrid en verano es como si abrís la puerta del horno y sale ese calor de adentro. Pero bueno, es exactamente esa la sensación. Es verdad, es verdad. Yo recuerdo haber estado en Madrid, creo que fue en junio también, y el calor era incomparable respecto a otras ciudades. La verdad que me habían dicho, no sé si es porque parece que es un pozo, porque no sé, o porque hay humedad o no sé, pero bueno, realmente el calor era insoportable. Inclusive me pagamos en el sur, ¿eh? Por eso lo llaman a España, la llaman la sartén. Bueno, claro, mirá. Igual, si lo querés comparar, el clima mendocino de verano es bastante parecido también. Seco, mucho calor y no podés ni caminar durante el día porque te quema la cabeza. Exactamente, exactamente. Pero bueno, aprovechemos que ha menguado un poquito ese calor para contarnos dónde podemos ir. Tengo entendido que hay muchas atracciones en Madrid y que una de ellas nos vas a comentar hoy, ¿no? Así es. Cuando uno habla de parques de diversiones, siempre lo primero que le viene a la cabeza es Orlando. Sí, y bueno, en Europa es Euro Disney, ¿no? Euro Disney en Europa, digo. O aquí cerca en París, Euro Disney. Claro. Pero nadie tiene en cuenta en el mapa de esos parques de diversiones a Madrid. Es verdad. Y la realidad es que aquí, con una variante, hoy en el verano hay cuatro parques de atracciones, en el invierno hay dos, y esto lo posiciona a Madrid como una ciudad de parques. Sí, mirá qué interesante. Tener una diversión diferente que no sea solamente los museos, el Palacio Real, el Parque del Retiro u otras famosas que conocemos todos. Por ejemplo, mirá, el Parque Warner está aquí a 35 minutos del centro, aquí se te quita de Madrid. Vos sabés que no tenés idea, ¿desde cuánto está eso allá, no? No tenés idea del Warner. El Parque Warner está desde el año 2002. Mirá, no fui. O sea, ya va a cumplir 22 años. Qué bárbaro. Y está todo, o sea, es un parque de atracciones como si fuera Disney. Sí, sí. Pero ambientado todo en el universo Marvel y en los Looney Tunes. O sea, en los cartoons, en los dibujitos animados que veíamos de chicos. Sí, 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 que tanto hemos disfrutado. Sí, sí, sí. Y todos los, y todo, el coyote. Pato Lucas y el cerdito. Sí, 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 una maravilla. Pero además está el atractivo de todo el universo Marvel, o sea, de todos los superhéroes. Claro. Superman, Batman, el Hombre Araña, están todo. O sea, todas las atracciones ambientadas en eso. Son 32 hectáreas, un predio inmenso. Y hay 33 atracciones que van desde lo más chicos, que tienen sus, incluso sus atracciones de peso, pero adaptadas a su edad. O sea, montañas rusas para chicos, caídas para chicos y calesitas y otro tipo de juegos. Y después están los juegos para adultos, que son innumerables. Me imagino. Sí, desde muchísimas montañas rusas, juegos de agua. ¿Y usted, Dobry, es de las montañas rusas? Yo le comentaba recién acá, Matías, que está a mi lado, que de chico iba mucho, me casé, me fui a Orlando, de Luna de Miel, y las disfruté mucho. Y sabe que yo hoy no sé si me animo. No, yo no. Yo no. Yo me animé solamente a la de chicos. Mirá. Sí, 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 sí. Uno le escapa. Y salí mal, así que digo, la de grande para mí no es. Coincido, coincido. Y aparte, bueno, este parque tiene al cierre del día... Bueno, pero las de agua sí me gustan. Sí, las de agua sí. A las de agua me atreví. Pero tienen menos vueltas, no te toques la boca abajo. Claro, claro. No te tiran en caída libre. No, no, no. Acá hay una que es muy famosa, que se llama, es el enigma de una torre, que la torre del enigma es el símbolo del parque Borja, porque ahí está el cartel con el nombre del parque y tiene una caída de 115 metros vertical, así a 80 kilómetros. No, no, escúchame, hay sensaciones que ya no estoy en condiciones de soportar. 115 es increíble. Si sobreviviste a todo eso, a la noche está el desfile de todos los personajes por toda la calle principal del parque, entonces podés disfrutar de todos los superhéroes y los personajes de los dibujos animales. Qué valor, la verdad que no tenía presente el parque ese, sí, ¿eh? Muy lindo. Tiene otro parque más que es más viejo todavía, ya tiene 55 años, solo que ahora está ambientado en todo lo que es el mundo Nickelodeon. Entonces, los más chicos tienen muchísimas atracciones y los adultos también, incluso hay una atracción que es la de Aladín, que uno puede vivir en el mundo 4D, la experiencia de sobrevolar los diferentes espacios que ambientan a la película, montado como si estuviera uno en una alfombra mágica yendo por todos lados. Este parque queda acá, en pleno corazón de Madrid, a 10 minutos de la Plaza Mayor, entonces es el más cercano a todos, es lo que para Madrid sería nuestro antiguo y tal parque. Exactamente. Solo que se fue modernizando, fue creciendo y hoy es un parque totalmente moderno. Exactamente, Little Park, aquellos que tenemos más de 50, hemos disfrutado muchísimo ahí en Callao y Libertador de Little Park, sin duda, sin duda, sí, sí, sí. Bueno, ahora en el verano hay dos opciones más. Están los parques de agua. Ah, bueno, claro. El parque Warner tiene el parque Warner Beach, ahí ven algunas imágenes de algunas de las atracciones, entonces trasladado también a los superhéroes, a los mismos personajes que tiene en el parque tradicional, se ambienta todo en diferentes atracciones, todas que tienen que ver con agua, desde unas playas artificiales con olas, desde paseos en bote por un río artificial que tienen, a los toboganes y a los megatoboganes. Sí. Hay una que no me atreví a subir, hay dos que no me atreví a subir, que son, una te dan como si fuera una tabla para barrenar, y te tiran desde un tobogán altísimo que tiene todas ondas y que vas bajando de cabeza, como si fueras Superman, porque la atracción de Superman, como si estuvieras volando en un tobogán. Paso, paso, me veo, paso. Y después hay otra que es la de la Mujer Maravilla que te tiran por un tubo y haces caída libre, parado, vertical, hasta el agua. No, no, paso, paso, paso. Salvo que abajo esté Linda Carter en bikini, yo desapaso también. Yo me quedo con la de ahora, igual. Sí, no lo sé, yo soy de Linda Carter, los ojos esos de Linda Carter son inolvidables. Yo me subo al tobogán, ¿eh? ¿Y al resto de los toboganes te subiste, Hernán? A muchos de ellos sí, tiene una adrenalina inmensa porque subís. Caídas de 40 metros de altura y con diferentes curvas y algunas son en solitario, otras son en conjunto, en gomones, pero la adrenalina está buena, es muy divertido y para el calor tórrido de Madrid. Seguro, seguro. Es una propuesta turística más que interesante. Uno siempre se queda en Madrid, como usted bien dijo, ¿no? Con ir al Museo del Prado, al Reino de Sofía, dar vuelta por algunos museos y obviamente la oferta cultural es inmensa, histórica en Madrid y uno siempre se queda con eso. Y la verdad que yo no tenía ni tuve en su momento presente esto de los parques. Yo realmente desconocí eso, le soy sincero, el Parque Warner ahí en Madrid, que usted me dijo que está a 30 minutos. Sí, 35 minutos de Madrid y hay uno más que es Acuópolis, que tiene también, es muy parecido a lo que es el Warner Beach, pero apuntado un poco más a la familia, con muchísimas playas artificiales, con olas y está, digo, no hablo olas, son olas normales, no olas de 20 metros, pero uno puede sentirse como si estuviera en una playa y disfrutar también de los toboganes, entonces está muy lindo la atracción para lo que es la gente que viene a visitar Madrid en verano y quiere pasar unos días por lo menos para refrescarse o ofrecerle también a los chicos una... Seguramente, inclusive aquellos que viven en Madrid, ¿no? Que pueden tomarse el fin de semana, capaz que están laburando y todavía no llegó el tiempo de las vacaciones. Es una buena escapada para disfrutar un poquito más del verano ahí en las cercanías de una ciudad que es, bueno, laburo todo el tiempo, digo, no estamos hablando de playas ni mucho menos, sin embargo tienen la posibilidad de esta salida que es más que interesante. Y aparte está, le sumo, esta cuestión que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Cómo de alguna manera la tecnología se ha unido a las atracciones en los parques de diversiones que lo hacen absolutamente diferente, novedoso y moderno para mí, escapa, ¿no? Es maravilloso. Bueno, si querés un dato así de lo novedoso tecnológico, para el año 2025 va a abrir un nuevo parque, pero no de atracciones, sino es un parque de olas, que lo van a abrir en las cercanías del Chivitas del Estadio del Atlético de Madrid, en el cual el Atlético de Madrid va a participar y va a ser para todo el año un parque para poder practicar surf y para poder hacer todo lo que tiene que ver con deportes marinos en una ciudad que está en el medio de la meseta. ¡Qué bárbaro! Así que eso va a estar abierto a partir del año 2025, es una nueva atracción que plantea Madrid y la realidad es que, bueno, todos los que quieran disfrutar del verano aquí tienen una oportunidad. Pensá que están abiertos desde el mediodía, porque obviamente la gente no va temprano a estas cosas, y están abiertos en general hasta la noche, que la noche es día, porque realmente está anocheciendo aquí en Madrid cerca de las 9 y media, 10 menos cuarto de la noche, y estos parques, los de agua cierran a las 20, a las 19, y los de atracciones cierran a las 22, porque tienen el desfile final durante la... empieza a caer un poco ya la oscuridad a la ciudad. Pero, más o menos, para que te des una idea, van desde los 20 euros por persona los de agua, y entre los 22 y los 30 euros por persona los de adulto. Para nosotros es un tanto oneroso, pero para la cotidianeidad, digo, de Europa, es un precio bastante acomodado, mucho menos que un almuerzo de laburo, ¿no? Me parece que es un precio que está muy bien. Querido Hernán, como siempre... Y aparte pasas toda la tarde. Claro, y tenés todo el día ocupado, exactamente. No es que vas a ver una película. Exactamente. Vas a pasar el día. Es verdad, es verdad. Hay que ir temprano. Es cierto, hay que ir temprano y disfrutar con 20 euros, estar todo un día ya ahí disfrutado. Es una gran propuesta, y te agradecemos. Yo la verdad que no la tenía para nada presente, como te decía, uno siempre tiene en Madrid una mirada un tanto más cultural y realmente eso está para apreciar. Como siempre, Hernán, un enorme placer y una bocanada de aire fresco en toda la actualidad que estamos viviendo aquí en una Argentina compleja. Siempre es muy interesante tomar este pasaporte virtual y ir de tu mano a recorrer, en este caso, la tan bella Madrid, ¿eh? Un placer. Bocanada de aire caluroso. Caluroso, mi madre. Porque acá de fresco no hay nada. Exactamente, exactamente. Es que nos viene bastante bien un poquito de calor. La semana que viene seguiremos viajando un poco, vamos a ir a la localidad valenciana de Elda a disfrutar de la fiesta de moros y cristianos que hacen todos los años, así que ya la próxima semana les voy a contar un poco de cómo fue esa experiencia. Muy lindo, muy lindo. Me hacés acordar un jugo de naranja que tomé frente a la Catedral de Valencia en su momento. Es un lugar hermosísimo, Valencia. La comunidad valenciana es muy, muy, muy linda. La estaremos disfrutando de tu mano, como siempre. Querido Amino, un abrazo inmenso desde acá de la Argentina. Abrazo, grande. Cuídate mucho, Hernán. Abrazo. Era el querido Hernán Dobri, digo bien Dobri, hablándonos, en este caso, desde Madrid. De las atracciones. De las atracciones, los parques de diversiones en Madrid, que es una propuesta que uno no tenía presente.